La creación de farmacias populares en distintas comunas de nuestro país es un tema que a muchos ciudadanos encanta. El hecho de que algunos remedios en las grandes cadenas farmacéuticas superen el doble y en ocasiones el triple de los valores que cuestan en farmacias pequeñas, pone de manifiesto que hay que generar un cambio ya. ¡Armacia popular! ¡Armacia popular! ¡Armacia popular! ¡Armacia popular! ¡Armacia popular! Es así como al mediodía del jueves 12 de noviembre en la Villa 4 Álamos, específicamente en el área verde denominada Plaza Activa, a un costado de la capilla Cristo Vivo, se reunió gran cantidad de gente, en su mayoría adultos mayores, quienes brindaron el apoyo a la propuesta del alcalde Cristian Vitori para crear un almacén farmacéutico. Usted ve un adulto mayor que tiene que gastar, recibe 160, gasta 80 en remedio, 80 mil pesos en remedio. Los familiares, amigos o vecinos, o a lo mejor los hijos, tienen que asumir el costo del mes. Nosotros ya nos pusimos en marcha para tener esa farmacia y esperamos que en los próximos días también podamos enfrentar esta iniciativa, pero desde ya estamos reservando los recursos municipales, primero para comprar el fondo de medicamentos y después ver físicamente dónde nos vamos a instalar. Pero esta idea la vamos a sacar adelante sí o sí, para que beneficie a los vecinos. De esta forma es como gran parte de las organizaciones comunales y clubes de adulto mayor hacen un claro llamado invitando al resto de los habitantes de Maipú para que este grandioso proyecto se concrete y sea un gran bien para la comuna. Los invito a todos apoyando y si hay otra reunión, pasar de boca en boca, de casa en casa, que todos nos manifestemos. De la única forma que el pueblo puede ser escuchado, porque usted sabe que el pueblo no tiene voz. Es así como el alcalde Cristian Vitori no claudicará para que esta propuesta sea una realidad, dejando en claro que el almacén farmacéutico que se abra en nuestra comuna sea transversal y sin discriminación económica, dejando de manifiesto que cualquier vecino pueda comprar en ella. No podemos solo hacer una farmacia para beneficiarios FONASA y SAPRE, sino que necesitamos que sea universal. No importa el tipo de previsión que tenga, no importa si la tiene o no la tiene, si tiene informe social o no tiene, no importa, lo que importa es que pueda acceder a pesos juntos. Ahora será cosa de tiempo para que Maipú sea la siguiente comuna en contar con un almacén farmacéutico y esta puede ir en pos de la economía de la gran familia maipusina. ¡Basta de lucrar! ¡Farmacia popular! ¡Basta de lucrar! ¡Farmacia popular!